William Hewitt fue un hijo de un carpintero británico que desarrolló una singular carrera entre las ciencias y las humanidades. Pocas personas de sus orígenes sociales pudieron desarrollar una carrera en Cambridge y poder llegar a ser profesor de esta prestigiosa universidad. Hizo estudios de mineralogía y se interesó también por la filosofía y la historia de la ciencia, pero su contribución más conocida es el haber acuñado el término científico. Introdujo esta expresión en 1833 en una reunión de la Sociedad Británica para el Desarrollo de la Ciencia y desde entonces esta es la expresión con la que nos referimos a las personas que trabajan en el terreno de la ciencia. Esta expresión reemplaza toda otra serie de expresiones que anteriormente existieron para designar a estas personas y que hemos ido utilizando en los anteriores capítulos. Pero más allá de este neologismo, de esta nueva palabra, el hecho de que se acuñara este término significa más cosas, entre ellas la aparición de la ciencia como una profesión liberal con un sistema arreglado de formación, con un sistema de control del ejercicio profesional, con sociedades profesionales y con una serie de valores asociados a la nueva burguesía emergente, valores relacionados con la meritocracia, la industria, el progreso, que quedan bien reflejados en esta lámina que estamos viendo ahora. El desarrollo de la ciencia como profesión liberal también llevó aparejado una gran expansión de las actividades relacionadas con la divulgación de la ciencia. Aquí tenemos una de las primeras revistas de divulgación de la ciencia publicada por el químico José Luis Casaseca y que como podemos ver en el título, el propagador de conocimientos útiles tiene también esa otra palabra importante que será asociada con la ciencia en estos años y que hemos visto también que procede de los años de la ilustración. El siglo XIX será también un periodo en el que se asociarán más las personas que trabajan en ciencia con la realización de actividades sociales de muy diverso tipo. Las personas que trabajaban en ciencia en ese periodo fueron requeridas para trabajar como expertos en diversos ámbitos, desde el control de la calidad de alimentos hasta actividades desarrolladas en el terreno de la justicia, como los peritajes en el caso de investigaciones criminales, como el que estamos viendo aquí. Esto produjo nuevos debates en torno a la legitimidad de estas personas para tratar determinados temas y la extensión de ese grupo de expertos que podían abordar o hablar sobre determinadas cuestiones. El siglo XIX fue también el periodo en el cual se consolidó un sistema de disciplinas científicas. Una disciplina científica, como vemos aquí, está caracterizada por un grupo de saberes delimitados, una literatura propia en forma de libros de texto, de revistas especializadas, un territorio institucional donde se desarrolla y una memoria colectiva compartida, una serie de mitos compartidos respecto a su pasado. Las disciplinas científicas son entidades vivas, nacen, crecen, se desarrollan, compiten en muchos casos y muchas veces también desaparecen. Muchas veces las disciplinas científicas se parcelan o se combinan con otras dando lugar a diversas especialidades. Aquí vemos en esta diapositiva los cambios que sufrió la química a lo largo del siglo XIX y el siglo XX para dar lugar a toda una serie de especialidades por segmentación o por combinación con otras áreas. En este capítulo dedicado, es el primero que dedicaremos al siglo XIX, veremos algunos de estos aspectos, de estas transformaciones que sufrió la ciencia en este periodo. En primer lugar veremos la llegada de la ciencia a diversas instituciones de enseñanza. En segundo lugar veremos uno de los productos más importantes relacionados con la enseñanza de las ciencias, la tabla periódica, veremos que fue el producto de la actividad colectiva de una gran cantidad de profesores de ciencias. Después, en el siguiente apartado, estudiaremos las consecuencias que tuvo esta progresiva profesionalización de la ciencia en las relaciones entre ciencia y género, entre el papel o el espacio que se dejaba o existía para que las mujeres pudieran realizar actividades científicas. Y finalmente acabaremos con un apartado dedicado a la cultura material de la ciencia, donde estudiaremos los instrumentos científicos del siglo XIX. Gracias por ver el video.